De regreso desde Plaza del Caribe ya en los minutos finales en este evento educativo de la Alianza Propacientes de Dermatitis Atópica sobre lo que es la dermatitis atópica y todas las condiciones que la acompañan y por aquí tengo a Brenda Gerena. Brenda nos dio la bienvenida, ella es la directora ejecutiva de la Alianza y paciente también de dermatitis atópica. ¿Cuándo a ti te descubrieron la condición? Hace 13 años. 13 años, o sea que no fue de niña. No, no fue de niña. O casi de niña, casi. No fue de niña. ¿Y cómo empezaron los síntomas? Empezó con un rash en la cara. Ah, la cara se me inflamó, siguió hacia el cuello, espalda, brazos, piernas. ¿Confundieron la condición o pudieron dar en el clavo? Sí, pues mira, te puedo decir y testificar que no. Que fui a la oficina del doctor José González Chávez y de verme me dijo esto es dermatitis atópica. O sea que fue rapidito. Sí, fue rápido. Porque ya yo llevaba un tratamiento ya con él. Ok. Sí, no de dermatitis pero era ya mi médico de otros asuntos. O sea que había una confianza entre ustedes. Sí, sí, sí. ¿Inmediatamente te medicaste? No, no, no fue inmediato. Comenzamos con cremas, ya sea una sola receta o lo que él acostumbraba conmigo que era de mezclas. Así unas mezclas divinas. 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 Y todo resultaba siempre efectivo. Ok. Sí. Cada vez que tenía, ¿verdad? Algún brote. ¿Y ahora cómo estás? Pues la última exacerbación fue bastante severa. ¿De verdad? Porque fue en las manos y todos los dedos se me abrieron. Todas las, lo que llamamos las yemas de los dedos. De los dedos. Se me abrieron y ya ahí, ahora mismo estoy con inyectable. Ok. Con medicamento inyectable. Sí. ¿Y está controlado? Estoy controlada, sí. Pero sabemos que los estresores y el coordinar un evento como este y todo, siempre te afectan. Porque hemos hablado sobre el tema antes. Sí, como te comentaba fuera de cámaras, anoche eran las 2 y 20 de la madrugada y yo estaba con picón en mi cuerpo. Sí. Y me levanté bien temprano, ok. Anticipando lo que iba a hacer el día de hoy. Sí, sí. Así que siempre produce un poco de ansiedad. Necesitas respirar más, inhalar y exhalar para bajar esas revoluciones. Sí. Has tenido, aparte de obviamente los medicamentos, aunque las exacerbaciones tuyas no han sido tan frecuentes. No. ¿Ha habido cambios también en tu estilo de vida en términos de alimentación, etcétera? En términos de ejercicio, más bien. Sí, porque yo acostumbraba siempre a dar caminatas de una hora en el parque o ir al gimnasio y todo eso por el sudor, pues ya no lo puedo hacer. El sudor tica mucho. El sudor, sí. El sudor. El calor. Pero sigues haciendo ejercicio. No. No. Pues tienes que empezar a hacer algo de ejercicio, aunque sea en aire acondicionado. Sí, lo tengo, lo tengo, porque tengo un personal trainer en mi casa. No me digas. Sí, tengo un personal trainer en mi casa y me regaña mucho. Sí, pues mira. Sí. Pon la vaso número, ¿sabes? Porque si no hay parte también, sabemos que todas las condiciones. Sabemos que sí, que el ejercicio es vital y esencial para la salud. No, y para bajar el estrés. Tengas una condición o no. Para bajar el estrés también. Sí. Cuéntame la alianza de dónde nace. La alianza nace del doctor José González Chávez. Ok. De esas intervenciones que él hacía en su oficina, en sus clínicas, con los tantos clientes, perdón, pacientes de dermatitis atópica y veía ese grado de ansiedad y en muchos de depresión y pensamientos suicidas hasta ese punto. Wow. Y él quería que hubiera un grupo de apoyo para los pacientes y me extiende a mí esa invitación. Ok. A crear ese grupo de apoyo porque yo sabía también lo que era la condición porque la vivía en carne propia. La vivía. Seguro. Así que nace de él. Es una iniciativa del doctor José González Chávez. ¿Hace cuánto ya? Ya cumplimos un año. Ok. Ya cumplimos un año. Y el grupo de apoyo se reúne. El grupo de apoyo ahora mismo está por WhatsApp. Ok. Todavía no hemos hecho ninguna actividad presencial. Ok. Pero las personas que quisieran unirse a este grupo, ya sea porque son cuidadores de personas que padecen de dermatitis atópica o pacientes, ¿dónde podrían comunicarse? Sí, al 787-312-0029. 312-0029. Sí, la alianza más bien es una, es un programa de la Fundación Cross the Gold que es para brindar servicios educativos. Ok. A los pacientes y cuidadores y concienciar a la comunidad sobre el impacto de la dermatitis atópica y lo que es la dermatitis atópica, que no es meramente un rash. No, es mucho más que eso. Cuéntame más de la Fundación Cross the Gold. La fundación nace de unos padres preocupados por el diagnóstico de diabetes de su hijo. Ok. Esos padres pues somos mi esposo y yo. Ajá. A los 12 años de edad de mi hijo fue diagnosticado con diabetes tipo 1. Ajá. Nosotros desconocíamos, estábamos totalmente mal informados. Y perdidos. De lo que era la diabetes, pensamos inmediatamente en todo lo catastrófico de la diabetes. En ese primer momento no pudimos brindarle a nuestro hijo el apoyo que necesitaba, ¿verdad? Porque el niño fue diagnosticado y el médico lo dijo delante de él. Seguro. Así que el impacto. Fue un poquito chocante. Sí. El impacto, el impacto de ese diagnóstico en nosotros como padres. Ajá. Nuestra reacción, obviamente, pues no le hizo bien a mi hijo que en ese momento era un niño. Pero ustedes tampoco sabían. Ajá, por desconocimiento. Claro. Así que por ese desconocimiento es que nosotros decidimos crear esta fundación para llevar el mensaje educativo y de apoyo a los padres y cuidadores. Y cuidadores. Y siguen activos. Y seguimos activos tal como lo es con el propósito de la dermatitis, de la alianza. Y dónde puede conseguir el público directamente a Cross the Gold. En las páginas de Facebook. Facebook. Sí. En Facebook. Así mismo. Cross the Gold. Sí. Contamos con un programa de televisión que se transmite de los jueves a las ocho de la noche por el canal sesenta y cuatro de Liberty. Y eso que tenga Liberty lo puede. Canal sesenta y cuatro. Y es sobre estos temas que tienen que ver. Y es esta misma dinámica. Son profesionales de la salud que se encargan de llevar. La información. La información en el tema de la de la diabetes y sus cuidados. Ese es tu hijo que es personal trainer ahora. Correcto. Ah, bueno, pues le ha ido bien. Sí. Sí. Qué bueno, qué bueno. Eso para que vean que la diabetes no es una condición para limitar nada cuando de verdad pues sigues tu tiene tratamiento. Tú sabes, te adhieres a lo que es medicamentos y te cuidas. Tiene una glicosilada para los que saben de la del tema de la diabetes y saben lo que es la glicosilada. Tiene una glicosilada de seis punto ocho. Así que eso es un éxito. Un éxito. Eso es un éxito. Y la mamá aquí y la mamá aquí y la mamá aquí y la mamá aquí. Esta esta actividad, este evento extraordinario que la alianza ha preparado para el público llegó a ustedes gracias al auspicio de Advi, de Sanofi, de Big Health, por supuesto, y de Cross the Gold. Es correcto. Y sé que tú querías agradecer. Agradecer. Sí, ya, ¿verdad? Dice el agradecimiento, pero, ¿verdad? Lo mismo. Muchas gracias a Big Health, muchas gracias, por supuesto, a la Fundación Cross the Gold, a Advi y a Sanofi, que son colaboradores nuestros. Siempre. Siempre, desde el inicio, siempre nos apoyan y creen mucho en la educación y aportan para la educación al paciente. Y entender que siempre hay alternativas, ese grupo de apoyo maravilloso, porque aunque sea por el momento por WhatsApp, pero sabes que no hay nada mejor que tú saber que otra persona entiende perfectamente lo que tú estás pasando porque ya lo ha pasado o lo está atravesando. Que te comprende. Que te comprende. Que habla tu idioma. Así es que tanto en la Fundación Cross the Gold como en la Alianza para Pacientes, Pro Pacientes de Dermatitis Atópica, son dos excelentes iniciativas y te agradezco a ti y a tu esposo. Gracias, Lili. Por haberla traído y al doctor, por supuesto. Sí. Y gracias por estar aquí. Siempre un placer. Así que gracias y gracias a ustedes. Mucha salud. Recuerden que nuestro logo en B-Health de Salud es Vida. Cuídense mucho. Vayan a los médicos. Busquen los diagnósticos. Y si pueden, pidan segundas opiniones que siempre son importantes. Hasta siempre y será hasta la próxima. El diagnóstico de dermatitis atópica lleva en mi vida unos 40 años. Tenía solamente dos años de edad cuando fui diagnosticada, así que ese impacto fue más bien a mi familia. Luego, en la adolescencia, impactó mi vida grandemente, emocionalmente, ya que afectaba mi piel, evidentemente. Ha impactado de manera tal que muchas de las cosas que yo realizaba ya no las puedo realizar. Hacía mucho deporte al aire libre. Ya no me pude exponer igual al sol. El impacto de la dermatitis atópica en mi vida al comienzo de mi niñez, ya que yo tengo 33 años y mi dermatitis atópica fue diagnosticada antes de los 6 meses de edad. Al principio, atacó más a mis padres. Como madre, un diagnóstico de dermatitis atópica en un hijo es una situación bien difícil. Como madre, me vi bien frustrada. No sabía, ¿verdad?, al principio cómo manejar la situación. Es un trabajo continuo que es exhausto. Es como una montaña rusa dándote apoyo a ti misma, siempre viendo el lado positivo. Dermatitis atópica es levantarte hoy con una piel roja, con mucho picor, sin dormir bien toda la noche. Saber que esto afecta tu día a día, en el entorno de tu familia. En ocasiones, no poder ir a estudiar, no poder ir a trabajar. Cuando estás en tu niñez, sabes que hay personas buscando la manera de que otros niños no se acerquen a ti porque no saben si es contagioso. El peor momento por el cual yo pasé en la condición, que mis lesiones eran tan, tan muy tan marcadas, que eran impactantes verme. Me afectó mi autoestima, tuve que ir a ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, tuve una hospitalización parcial. Tuvieron que medicarme, tuve que, como quien dice, aislarme, porque llegó un momento en que yo pensé que era mejor no estar. En la alianza de apoyo al paciente con dermatitis atópica, he encontrado una mano amiga. En un momento de desesperación, los encontré cuando más los necesitaba. Dan ese apoyo que no te hacen sentir que estás sola, que hay más personas igual que tú. Es una organización que nos ha ayudado, ¿verdad? A nosotros como padres y a las personas que padecen de estas condiciones a tener los recursos. La alianza de apoyo al paciente con dermatitis atópica ha sido de gran ayuda. ¿Por qué? Porque en ella he tenido acceso a profesionales de la salud comprometidos. Un grupo que siempre está pendiente de que nuestra comunidad esté educada. Es un grupo empático que sabe lo que sufrimos los pacientes con dermatitis atópica. Y nos da acceso a profesionales de la salud como dermatólogos, como psicólogos, como nutricionistas. Y tienen, ¿verdad? Un grupo importantísimo en este tema de la dermatitis atópica. Ojalá hubiese existido hace mucho tiempo, pero ya lo tenemos. Y es parte fundamental para continuar adelante en este caminar de la dermatitis atópica. Así se puede sentir la dermatitis atópica. No es solo una condición de la piel, es una enfermedad inflamatoria crónica y recurrente que puede impactar tu calidad de vida de diversas formas, como provocar alteraciones del sueño o insomnio debido al picor insoportable. Si tienes alguno de estos síntomas, habla con tu dermatólogo sobre un diagnóstico, cómo la dermatitis atópica te puede afectar y las maneras de manejar la condición. Gracias. 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 Gracias.